Yo creo que sí, las sensaciones son muy similares a ese año y esperemos que el gran campeón esté de vuelta. Pues que estaba en muy buena forma, pero para los grandes campeonatos tuve lesiones por falta de fortalecimiento y me los perdía por eso. En plan, porque me jodían prácticamente las grandes citas y no llegaba como tenía que llegar. De malo no tiene nada, en plan, porque aunque yo me quede fuera, yo lo admito, siempre digo que han sido mejor que yo y ya está. Y de bueno, pues que el nivel conjunto está subiendo, que el año pasado me parece que en aire libre fuimos 10 personas por debajo de 1,46, si no recuerdo mal, y yo era el séptimo y dije, macho, hace un par de años con 1,45 era el rey y ahora parece que no era nadie con 1,45. Así que por eso lo tiene todo positivo. Pues mira, el desparpajo este de sprint que tiene Atawi, eso seguro. Luego la inteligencia que tengo yo en carrera es mi punto fuerte, el remate final de Álvaro y la agresividad de Ordoñez. Eso coge esos cuatro aspectos y es que es lo mejor que hay. ¿Y de Adrián Bén? Pues el que hará es luchar en la calle. Sí, en plan, ha tenido que venga este 2.024 de cómerme a todas las grandecitas y hacer que me pasara como me pasó con los Juegos Olímpicos de Tokio, que me dio un apendicitis y me dio los Juegos prácticamente fuera. Así que me recuerdo una cosa similar a ello. Así que esperamos que este año vaya muy bien. Bueno, más que cambiar, entrenamientos son muy similares. Lo que hemos cambiado ha sido la parte de prevención de lesiones, porque al final vamos creciendo. Los huesos ya no están igual que un zagas con 20 años, sino ya se van desarrollando diferente y entonces hay que evitar todo eso y eso es lo que más hemos cambiado en el aspecto de 2023 a 2024. Pues mira, disfrutar lo primero y la huerta ya está en la competición. Eso es lo más importante para mí, sobre todo este grande campeonato. Y luego, en plan, ir pasando la primera ronda para ir a las semifinales y cuando estamos ya en las semifinales, estar luchando por la final. Y en la final, pues como siempre digo, si somos 8 ganarle a 5 y si somos 6 ganarle al mínimo a 3. Y ya de ahí para arriba estaría de lujo. Pues primero visualizo el campeonato de España del 29-30 de junio, que como has dicho hace un momento, es un boom ahora mismo del 800 y ya veo muchísimas personas para esas tres grandes plazas. Es lo que pienso ahora mismo. Y en los juegos, pues pienso, pues como tengo un videojuego de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, jugando a la Wii, y luego uno para la play también tenía uno y pues bueno, me los pasé y ahora lo quiero hacer realidad. En plan, me lo he pasado en modo virtual, que ahora están todas las tecnologías de virtual, pero no, yo quiero hacerlo realidad en la vida real. Pues mira, pues a mí me ha pillado entre meeting por un lado, meeting por otro lado y cosas así. Yo ese aspecto no he tenido casi nada y a Gaby lo he visto la semana previa de España, lo vi en la línea de salida básicamente y poquillo más. Entonces, pues no sé ni cómo está Gaby ni nada, pero vamos, Gaby seguro que está pensando en que tiene a un atleta suyo en el mundial y que tiene que hacer lo mejor posible. ¿Cuántas atletas vamos? ¿20? Ojalá 20. Hay que ser muy optimista para ello. Pero el año 2022 se va a superar, las dos medallas se van a superar y mínimo van a caer tres. Así que ya sabes que tres medallas, fijo que van a haber. Sí.